Al recordar los 138 años de la invasión de Chile a Antofagasta, la gobernación de Cochabamba realizó un acto en la Plaza 14 de Septiembre para repudiar la injusta invasión que nos arrebató del litoral boliviano. Una acción cobarde para invadir el territorio boliviano, las costas del Pacífico boliviano. Todos debemos hacer una fuerza común para llegar y recuperar las costas del Pacífico, el litoral boliviano, tan rico en recursos naturales. Con más de 5.000 plantines, la gobernación de Cochabamba realizó la reforestación en la comunidad de Sique Siquilla en el municipio de Cipecipe. Asimismo dotó a los comunarios 450 árboles frutales como incentivo. Esta deforestación se ha realizado en un área donde hacen el aprovechamiento de agregados y donde básicamente se ha protegido lo que es la ribera de unos ríos. Esperamos que por lo menos tengamos un 90% de emprendimiento.